Soquitlán toma rumbo y se transforma en algo nuevo. Hemos trabajado diferente a otros presidentes municipales. Estamos trabajando de la mano con los ciudadanos. La seguridad siempre es lo primero en nuestro municipio. Es por ello que en el Ayuntamiento de Soquitlán realizamos una inversión histórica de más de un millón 700 mil pesos para poner en marcha un sistema de videovigilancia de alta tecnología para beneficio y tranquilidad de más de 25 mil habitantes del municipio. Este sistema de videovigilancia cuenta con la instalación de seis puntos de monitoreo inteligente, conocidos como PMIs. Cada uno de estos PMIs está equipado con cámaras que cumplen con las características tecnológicas necesarias para un monitoreo adecuado, colocadas en puntos estratégicos del municipio, donde sucede la mayor afluencia comercial. vehicular y escolar. Hasta ahorita hemos invertido 24 cámaras. Hemos dado preferencia a las escuelas. Los puntos de monitoreo inteligente se integran al centro de control gracias al envío y recepción de video en alta definición por medio de microondas a través de la torre de comunicación de 10 metros. El centro de control está compuesto por dos estaciones equipadas con software de monitoreo inteligente, un muro de monitoreo integrado por cuatro pantallas y servidores para administración, almacenamiento, base de datos y analíticas. Para Soquitlán, es importante cumplir con la normatividad vigente del C5 y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que este sistema de videovigilancia se encuentra dentro de esta normativa. Desde aquí, la señal de las 24 cámaras, mandamos la información hasta C5. En C5 ven qué es lo que está pasando en nuestro municipio. Con este sistema de monitoreo de alta tecnología, en el Ayuntamiento de Soquitlán, seguimos trabajando en beneficio de nuestros habitantes. Vamos más por temas de seguridad, porque estamos cumpliendo todos los compromisos de campaña. Soquitlán, un gobierno nuevo con Rumbo Joven.